En que Brian se caiga y el G es de pie La muñeca izquierda, el Ardemal Pigel Cargón patea a pino igual que piquete Metemos 8-1, Flopovia en 20-06 Movemos el coco como outie Lo mando por la cabina a priority De las calles del barrio pa' las de South Beach Yo salí de abajo y me convertí en John Rich Ma' ahí me dijo hay que trabajar duro Pa' ser alguien grande con quien no es humilde Me pongo arrogante, no busco problemas Pero no me dejo de nadie El team va ahora, aquí se nos va a morir Una bala en el chapel y tres en el clip Te apretamos el botón de delete Me miro al espejo y yo digo wow Yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo el banco virado Mantente despegado o te dejamos en el piso pegado Me miro al espejo y yo digo wow Yo te entiendo, si yo fuera tú me hubiera envidiado Yo corro en línea pero tengo el banco virado Mantente despegado